Dime si te veré otra vez o te vas del planeta, dime si te veré después, hoy te extraño Mira, de hecho me está llamando, ¿por qué me va a estar llamando si no me extraña? ¿Aló? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, bien, acá afuera de la comunidad donde te vine a dejar ayer Y fíjate que me dicen que no hay ni una persona con el nombre de Maite Salvatierra Ah, es que no, qué pasa, no te conté, es que al final no me inscribí porque, no sé, me pareció como raro, como una secta En serio, porque yo acabo de hablar con el tipo que está a cargo y me dio mucha confianza, fíjate Oye, ¿y estáis en la comunidad? Sí, estoy acá, estaba preocupado por ti, así que dije la voy a venir a ver, pero no estás acá Ay, qué lindo, cómo te preocupas Oye, es que bueno, yo también estoy en el cajón y quería saber si nos podríamos juntar, tengo una noticia que darte ¿Podría pasar por tu casa? Sí, juntémonos allá, pues Ya, genial, un besito Llegué ¡Aló! Maite Hola Adelante ¿Cómo estás? Bien, gracias Qué bueno Oye, me pillaste justo, acabo de llegar ¿Querías algo para tomar, amigo? Eh, no, gracias, estoy bien Bueno Bueno y... Cuéntame, ¿cuál es la super noticia que me tienes que contar? Encontré pega En serio, pero buenísimo, qué buena noticia, qué bueno Sí, estoy muy contenta Bacán, ¿y dónde? Donde el papá de la Rocío ¿Qué? Eso, voy a trabajar en la agencia de turismo de Rafa ¿Qué? ¿Por qué me mirás yo así? Pero Maite, ¿cómo se te ocurre irte a meter donde el papá de la Rocío? Ay, bueno, pero es que mira, yo hablé con la Susana y ya no le quedaban más cupos en la galería Entonces, no sé, igual me gusta el turismo Está perfecto Sí, ¿ah? ¿Por qué no me decís qué pretendís con todo esto? ¿Cuál es tu plan? Nada, Álvaro Solamente quiero trabajar Pero Maite, de toda la gente tenés que meterte con el papá de la Rocío, por favor No me estoy metiendo con él, solamente mira Busqué la guía y, no sé, fui a buscar trabajo y cuando llegué allá me di cuenta que era el papá de la Rocío Fue una casualidad Una casualidad, ¿tú no entendís que ese señor me odia, me detesta? Bueno, ya, pero no le pongáis tanto color, además que yo solamente voy a trabajar ahí Mira, y lo mejor de todo es que encontré una cabañita que me va a quedar cerca, así que bocón ¿Cómo? ¿Te vas a venir a vivir para acá? Sí Si igual en Santiago estoy sola todo el tiempo y entre estar pegándome el pique todos los días o venir a vivir acá, mejor acá, po No, 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 Maite, no No, no, lo encuentro una pésima idea, ¿cómo se te ocurre que te vayas a venir a vivir para acá? ¿Pero por qué? ¿Por nosotros? Ay, Álvaro, nosotros ya somos amigos, ¿ya? Mira, yo te puedo ayudar, de verdad ¿Tú me vas a ayudar? ¿Y cómo me vas a ayudar? Puedo convencer a Rafa de que tú eras un excelente partido para su hija. ¿Qué te parece? Si te veré después, hoy te extraño en la mesa, somos como dos corazones.